Él es ex policía, es profesor de investigación criminal y operaciones policiales y también asesor en temas de seguridad pública. Aníbal, ¿cómo le va? Buenos días. Martín Semola lo saluda. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. Le queremos consultar, Aníbal. Estamos hablando de este tema, ¿no? Lo que se filtró, la información de mercado libre y mercado pago. A ver, información de 300.000 usuarios. Y uno se pregunta, ¿cuánta seguridad tenemos en este tipo de cuentas? Bueno, mira, Martín. Primero te tengo que contar que se ha expandido tanto el mercado digital en Argentina que han ingresado un montón de usuarios que desconocen tecnología. Y en esto de desconocer la tecnología, desconocemos la seguridad. Entonces, y esto se ve agravado inclusive por la pandemia, donde por cuestiones de emergencia se ha digitalizado mucho de los servicios y muchas personas manejan o tratan de manejar algunas situaciones desde los equipos, pero carecen del conocimiento y poseen la ingenuidad para ser engañados. ¿Sí? Esa es nuestra principal falla. Vas a encontrar que los principales ardiles que hay con respecto a lo que es el fraude económico digital pasan por lo que se suele decir phishing o obtención de identidades a través de engaños. La casa de datos. Exactamente. Entonces, cualquier persona mayor o adulto mayor, ¿sí?, se puede ver envuelto en un engaño desde un mensaje que le llegue del banco, un mensaje por WhatsApp haciéndole creer que es un contacto que cambió el teléfono y así vas a encontrar determinada cantidad de estafas que se producen por el desconocimiento del cuidado que tiene que tener la gente. ¿Sí? Si querés te puedo decir algunos muy comunes que están circulando hoy en día. Hay un virus que ingresa tanto en Android como en iOS que obtiene todos los contactos que tienen las personas en WhatsApp. Entonces, se comunican haciendo una cadena diciendo que, bueno, que la persona damnificada quiere vender dólares baratos porque tiene una emergencia económica. Sí. Entonces los publican a 150 pesos a todos sus amigos. Los amigos, entendiendo que esta persona está en una situación crítica, le dicen, bueno, está bien, yo te compro 100, yo te compro 200. Entonces, pasan el CBU y de esta forma se arman con una cantidad de dinero en 3 o 4 días donde esto está circulando prácticamente en todo el país. Sí. Eso le pasó, por ejemplo, a mi vieja, que un contacto de Facebook le empezó a escribir por WhatsApp y le dijo que tenía dólares para vender y que necesitaba con urgencia. Por supuesto que cuando pidió el CBU, nosotros le dijimos, no, hacemos el intercambio de manera física e inmediatamente dejó de mandar mensajes. Claro, exactamente. Por eso te digo, o sea, hay una cantidad de engaños, sobre todo con personas que no tienen esa capacidad de poder discernir entre el delito y la buena fe y más que nada entendamos que entrando en lo que son las cibercompras, como vos estabas mencionando al principio de la nota, estas estafas que se están generando, no a través de mercado pago, pero vinculando a mercado pago o a mercado libre, más que nada. Se producen a través de estos engaños. Se consiguen una cantidad de tarjetas. ¿Vos sabés qué? Nosotros estamos en una gran cantidad de bases de datos, todos los argentinos, empezando por los padrones electorales que circulan gratuitamente por todos lados, donde están los nombres, número de documentos, direcciones, datos personales, ¿sí? Sí. Entonces, con eso se obtienen los datos para poder engañar a otras personas. Se obtienen las tarjetas de crédito, o las claves de las tarjetas de crédito, y ahí se hacen las compras en mercado libre. Esas compras van a diferentes lugares y se le hacen el descuento a las víctimas. Las víctimas desconocen la compra y mercado libre hace el descuento de sus tarjetas, pero el producto ya salió. Claro. Entonces, lo que policialmente se hizo en estas últimas semanas es hacer allanamientos obteniendo como un denominador sobre las direcciones donde se entregaron esas mercaderías o esos productos. Ajá. Y ahí es donde se logró dar con una célula integrada por 32 personas que tenían el arbil de pedir las tarjetas de crédito o la información de las tarjetas de crédito que se utilizaban en otras plataformas para hacer compras en mercado libre y almacenar en esos lugares. Bien. ¿Y cómo nos protegemos de eso, Aníbal? Para que no nos ocurra. No te escuché bien, perdón. ¿Y cómo nos protegemos de eso? Para que eso no nos ocurra, ¿cómo nos podemos proteger? Bueno, primero con el, lamentablemente con el conocimiento, empezar a tener políticas públicas de seguridad digital. No podemos hoy en día seguir aumentando los controles de seguridad, porque ya son difíciles para los que tenemos conocimiento, imagínate, para los adultos y adultos mayores. Ese es el gran problema. Si seguimos colocando trabas, tenemos que tener sistemas más amigables y de mejor calidad de identificación. No tiene que haber tanta base de datos dando vuelta por todos lados. Las compañías venden muy fácil sus bases de datos. Vos fíjate que compañías de telefonía celular que están en Argentina han vendido a diferentes grupos de call center sus paquetes de datos para que estos los manipulen y los empleados tienen acceso a esos datos. Los niveles de seguridad no son buenos. Hay compañías que entregan productos, digamos, por tipo mensajería. Estos que uno compra y enseguida te llevan el producto, no quiero decir la marca, pero estos deliveries rápidos que se utilizan a través de tarjeta de crédito, bueno, hay una circular que salió hace una semana donde una de estas compañías es la que menor nivel de seguridad tiene y donde la fuga de esa información, de la persona que compra con tarjeta de crédito ese producto para que ese delivery lo lleve a la casa, es donde mayor fuga de información hay entre número de tarjetas y clave. Claro, claro. Uno tiene todos los datos allí. Exacto. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, primero tiene que haber una política pública que permita tener mayor sistemas de seguridad, o sea, una exigencia en mayor sistema de seguridad en las bases de datos y por otro lado sistemas amigables con las personas que no requieran tanta cantidad de claves que nos permitan acceder. Y por otro lado, la educación o las campañas de capacitación en las personas que somos usuarios, que imagínate, antes había prepandemia, tenía su mercado aproximadamente de prácticamente 800.000 personas que circulaban en compras digitales, ¿sí? Entre 800 y 950.000 personas. Y ahora estás prácticamente en un mercado de 5 millones. Claro. Ha crecido muchísimo. 5 millones de personas. Hay personas como mi mamá de 80 años, hay personas que manejan el banco para ver sus depósitos porque no hay turno o no se puede ir, ¿entendés? Entonces... Aníbal, le quiero consultar, por último, para ir cerrando y apelo a su capacidad de resumen. Ahora se habla muchísimo, porque lo han aplicado a redes sociales, servicios bancarios, mensajería instantánea y demás, de la verificación en dos pasos. ¿Qué tanta seguridad nos brinda esa verificación en dos pasos? La seguridad en dos pasos es la misma que puedas hacer de cualquier otro tipo. La seguridad está buena, pero si la persona es vulnerada, yo puedo ingresar al teléfono y tomar todas las claves que vos tenés. Hay un virus que está circulando que se llama Aliens, que toma todas las claves sabidas y por haber. Entonces yo puedo cumplir como usuario con todo lo que me pide la plataforma. Pero si el sistema de vulneración en iOS y en Android se vulneran, ya pasa fuera de mí. Y yo soy el que permite ese ingreso porque quizás viendo un video de Instagram o bajando o viendo una foto de Facebook, se baja ese virus en el teléfono y toma toda mi información. Por eso, Martín, por eso recitera el hecho de que por más que pongamos más barreras, la ingenuidad de la gente o la falta de seguridad externa de plataformas hacen que esto suceda. Si vos haces una estadística, fíjate que de 10 personas que puedas tener en el estudio de la radio, yo creo que ninguna tiene un antivirus en su teléfono. No, ninguno, es verdad. Me acaban de sentir todo con las veces que ninguno tiene. Y te abro esto un poco más, y sobre todo para Tucumán, porque me ha tocado trabajarlo. Nosotros hoy estamos hablando de un delito económico. Sí. Pero hay un delito que es mucho peor, que ha incrementado prácticamente un 270% en Tucumán, que es el delito contra la integridad de los niños. Es el acoso sexual virtual que se genera a través de los medios electrónicos. Y de esto no hablamos, porque lo económico siempre pega más que lo que le puede suceder a los menores. Y todo esto está pasando a través de la tecnología. Y de padres que, gentilmente, de buena fe, y entendiendo que son generaciones tecnológicas, le proveen equipos a los chicos cada vez a edades más tempranas. El promedio que estamos teniendo en Tucumán es entre 10 y 5 años la entrega de equipos. Sin ningún tipo de control. Hay que poner un poco más de control. Sobre todo educarnos y educar también a los niños para evitar este tipo de cuestiones. Aníbal, muy amable por su tiempo, muy interesante la verdad que la charla. Le agradecemos por este contacto. No, muchas gracias a ustedes. Que tengan un muy buen día. Igualmente para usted. Hablamos con Alíbal Lanzaroni, ex policía, profesor de investigación criminal y operaciones policiales.